Vamos a darle un poquito al tower Osea las diarias y tal Eventico y tal Pero es que yo que se tío, a ver podría hacerlo A ver por poder puedo Tengo que instalarme algo Creo Para los timers y tal Yo pongo yo que se de normal Y hasta donde se Que damos por el culo Si se llega 24 horas, pues 24 horas Que no, pues nada El 24 horas El extensible de 24 horas Se me había ocurrido Eso, pero es que no se Si hacerlo así o hacer un directo Normal le damos por el culo Así que en verdad Yo que en general nunca celebro mi cumpleaños Por lo general Y como cae en sábado Daño fuego Hoy mi cumple, no la semana que viene El 27 El 27 cumplo 22 añitos ya Me estoy haciendo mayor ya La verdad Porque esta vez tenía una idea de Voy a hacer un extensible el sábado que viene Por mi cumpleaños Lo que he estado pensando Y me da como en que te empereza y tal Que no, que tengo 22 añitos Si se me nota la carita Hombre Lo que pasa es que me tengo que afeitar ¿Sabes lo que pasa? Que he comprado una maquinilla Bueno una maquinilla Que he comprado cosas Porque la otra están Y me reviento la esta Y me viene entre el 22 y el 20 algo Si a ver lo puedo hacer Más que me instalo el programa ese Que te cuente y ya Lo que no se como hacerlo de los tiempos Que tampoco me quiero pasar No, cada suscripción una hora Te imaginas Que tampoco me hace mucha ilusión Hacer 24 horas Ya hice uno hace no mucho Pero yo que se poner 10 minutos de suscripción Un seguidor Yo que se 30 segundos Y yo que se 100 bits ¿Cuántos son 100 bits? Un euro y algo Es más de un euro ¿verdad? Siempre se me olvida 100 bits A lo mejor que serían 2 minutos O sea yo creo que 100 bits 2 minutos está bien Para que sea más o menos equilibrado con las suscripciones Porque una suscripción son Bueno ahora en España son 5 pavos Que ahora la han puesto otra vez igual Bueno en España y en 14 sitios más Si no me equivoco El equivalente sería 2 minutos ¿no? Supongo que algo así Podemos hacer también A ver a lo mejor me estoy calentando A ver no creo que llegue Ni de coña Pero podría hacer lo típico de Se llega a X Pues se hace algo ¿sabes? Hago la volteleta ¿sabes? Me tiro por la ventana Si estoy pensando en una cosa Pero claro Es como llegue y me acabo en sus muertos pisados ¿sabes? Si el equivalente Cada 100 2 minutos Sería algo así Estaba pensando en una cosa A ver Si me cago Tampoco pensé que iba a llegar a los 50 y tal Claro Eso es lo que estaba pensando Si llego a 100 Me rapo Que tengo la maquinilla ahí Pero ahora tampoco me apetece mucho rapo Me tengo que pelar Eso sí Antes de hacer el este Antes de pelarme Hago esto Por si acaso ¿sabes? No me voy a pelar Y luego me rapo ¿sabes? Me gasto 9 pavos a la basura Que me cuesta pelarme O teñirme también Pero teñirme sale más caro ¿sabes? Teñirme sale más caro ¿sabes? No te imaginas Si llegamos a 50 me tiño Si llego a 100 me rapo Me tiño y luego me rapo No te imaginas ¿sabes? ¿sabes? No te imaginas A ver que yo he rapao ya estao Bueno al cero no pero lo típico de Que tienes pocos pelillos y ya esta Si me he rapao No me acuerdo Y me veo todo raro Me dejo la barba y ya esta Es en plan me tiño y luego me rapo Para ganar lo de teñirme ¿Vale? Para gastarme el dinero Pero no se algo así supongo Pero vamos La cosa es que no creo que llegue igualmente Por eso quiero ponerlo bastante Osea 100 No voy a poner 40 ni 50 Que los 50 ya se ha llegado una vez Ni de coña Osea lo de la barba me da igual Porque la barba al final me la iba a quitar ¿sabes? Por ejemplo Que lo de la barba lo puse a 20 creo En su momento Pero si podemos hacer algo de eso Lo que pasa que sería teñirme En plan rollo Si me tiño Sería rollo En plan lo típico Me pelo Y me tiño la parte de arriba Supongo No tiene mucho sentido teñirme esto Si esto está rapado Lo da al lado Me lo tiño de verde Y así hago cosplay de Zoro ¿Te imaginas? En verdad En verdad algún día me gustaría hacer cosplay de Zoro eh Para coñas Putada Las katanas Bueno a ver eso es dinero Las katanas que me gustaría comprármelas En verdad para tenerla de decoración El traje Y luego ponerme mazado Y luego ponerme mazado Cuidado La más putada es ponerme mazado Para hacer el cosplay Hay que estar comiendo Alcachofa Durante dos meses Y hacer 50.000 abdominales diarios Para quitarme Para poner la tableta Pero bueno Lo tengo que mirar Seguramente pille un día Bueno pille un día ¿Sabes? Como si yo que se Tuviese que hablar con mi jefe Seguramente no haga directo Un día de esta semana Siguiente No sé cuándo Algún día que diga Vale no hay nada Y preparo todo Y ya está Porque por lo que vi Lo poco que vi Tienes como que descargarte Una aplicación Y su puta madre Para que Vincularla Y que cuente Para cuando tal Y poner el temporizador Empezaría Pues supongo que 5 horas 5 o 6 horas Es lo que suelo hacer de media Yo diría De normal Porque un día normal Si empiezo a las 3 Y termino a las 9 Son 6 horas O sea Yo diría 5 o 6 horas Y empezar A las 12 de la mañana El sábado O sea Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasta las 6 de la tarde Oye Tres pétalos Si por ahí más o menos Lo cago es de normal Un día Estar El día más o menos 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 Pero eso Sería medio y el gimnasio me permitiese streamear, claro, me llevaría a streamear al gimnasio, pero claro. Pero ni tengo los medios y seguramente en el gimnasio no lo permita, obviamente. Por follow sí, a lo mejor pongo 30 segundos o algo así. Tenía pensado, yo creo que 30 segundos está bien. A ver, como hay un tope, si se llega no me importa. A ver si son bots los quito yo manualmente. Igualmente. Es muy fácil, más que clicas en el nombre, y ver si la cuenta está hecha ahora. Puedo hacernos muy poco o lo que sea. Y si no entiendo que puedes restar y tal. Es que lo estoy mirando en plan para hacer la aplicación, bueno, la aplicación, la esta de descargarme y seguramente a lo mejor puedes quitar tu tiempo, poner tiempo y ya está. Si veo que de repente tal, pues ya estaría. Tengo que mirarlo bien. Tengo que mirarlo bien. Tengo que mirarlo bien el programa o un programa que esté bien hecho. Tengo que mirarlo bien el programa. Tengo que mirarlo bien el programa o un programa que esté bien. Pero vamos, que si se llega a 24 horas lo que digo, tampoco hay problema. Tendré que tener preparado varias cosillas, algún juegue por ahí también, por si acaso. Un jueguecito de historia o algo así. Pero bueno, veremos lo que digo. Seguramente esta semana que viene. No sé si el martes o el miércoles o el jueves lo hago directo y preparo todas las cosas. Un poquito. Y ya pensaré todo. Puedo hacer también. También tenía pensado el tema de... Plan si, rollo si se llega más, ¿no? Plan si se va pillando tiempo. Porque claro, si empiezo a las 12 de la mañana va a ser tranquilito, tal, no sé qué. Que si el café, que si no sé cuánto. La cosa es... Si se llega más, ¿no? Ya sería... Siete de la tarde, ocho, bueno, ocho, nueve, diez. Tocamos unas cervecillas para ponerme en el punto. ¿Sabes? Esa era otra idea. Porque yo... A ver, tampoco ponerme a emborracharme. Pero como no suelo beber. Suelo beber muy poquito. No es que en plan me... Me emborrache, ¿sabes? Venga, que aproveche. Pero yo que sé. Ponerme un poco y llename con un tentillo, ¿sabes? Para la noche. La noche traviesa. Vamos a hacer esto. Pero vamos, me lo pensaré. Me lo tengo que pensar. Sumas cinco, ¿no? Sí, hombre. Pero, cabrón. ¿Para qué vienes a mi zona? Vamos, reíta. Que es nivel 1, luego han shoteado. Me tiene mucho daño. Bueno, nivel 1, nivel 10. Tiene pinta, ¿no? Pero sí, puedo hacer eso. Yo diría... Mínimo... A los 100, rapar no teñir. Mínimo. No sé si pondría otra cosa. Yo que sea a los 50, pero no lo sé. A ver. Y luego ya a los 500, si llegamos, enseño el huevo en directo. Mire, va en este. Yo lo veo bien. Te imagino. Me pongo un bañador. Pongo una piscina. Y hago... Ahí, disimuladamente, que se me cae el huevecillo. Y así Twitch no me puede banear. Porque ha sido... Se me ha salido el huevecillo del bañador. No puedo hacer nada. Tanto calculado. Sí, la típica de que se te ve el huevo del bañador. Anda, que no habré visto yo huevos de... de amigos de cuando se le ve el bañador si no tienen calzoncillo. Yo es que me llevo calzoncillo siempre. Siempre. Yo siempre... Siempre que he llevado bañador. No el típico pegado. Que son calzoncillos. Bañador grande. Pantalón, ¿no? Siempre he tenido debajo los calzoncillos. Yo era el raro que tenía los calzoncillos desde siempre. Nunca he ido con los huevos colgando. ¿Sabes? Yo siempre le... Me ponía calzoncillos y le cortaba la... No sé si tiene un nombre. La red esta que tienen los bañadores. Que me parecía súper incómodo. Que me ponía los calzoncillos y no tenía problemas. Que me quería cambiar el bañador. Pues me cambio el bañador y a tomar por culo. Pero bueno, lo pensaré. Pensaré cosillas. Cappuccino. Oh. Tonto. 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 ¡Suscríbete! Voy a tirar un poco de agua en el cabrón. Ahí vale. No se cola a nadie, locura cabrón Lo que se defiende Tengo ganas de la 4-2 Tengo muchas ganas Maldición Se han colado Me sobran 200 pero perfecto Perfecto, perfecto He vendido hecho Bueno entiendo 3.580 Vale, mañana no pasado Se reinicia lo otro 3.400 Compra 2k 2.500 400 Perfecto Mira 180 justo Me quedo en 1000 Me compraré estas dos cositas Las dos cosas el lunes Son las tiradas rojas Hay que comprarlas Y luego ya Cuando termine esto Los engranajes 3.800 8 de 9 8 de 12 Hay que hacerlas hoy en verdad Hay que hacer esto hoy también Cierto Cierto, cierto, cierto Hay que hacer esto Y las diarias también A ver si hay suerte Y con Nola Bueno a ver En el aniversario dan muchas tiradas Y saco el C3 de Nola en verdad A ver que tal el streaming este El día 30 El martes Tengo ganas Como se hace cada x tiempo Y encima de este aniversario Hay ganitas La verdad que hay ganitas, ganitas ¿Qué me falta? Ah, el robot este ¿Ya está? Vale, me falta lo último Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Que por cierto Energía ¿Cuánto tengo? 2.400 Bueno Por ahora vamos bien Mientras que no llegue a 9.000 y algo ¿Sabes? Ahí si quiere gastarla Porque si no Se va a tomar por culo No me acaba de limpiar esta zona El gonorrea Eh, están vivos Nice No hay que esperar Me sirve Espero tener Cosas para subir a la que te cuento Porque si no Voy, tío Coño Que salto Has comido rápido Yo también soy de comer rápido Bueno, es rápido No sé cuánto tiempo ha pasado la verdad Casual, ¿no? Vale, eso está hecho Esto también Hace falta hacer el choque y la grieta El choque y la grieta ¿Dormina? Yo no duermo Si se llega a las 24 horas no duermo Así hice lo anterior Bueno, el primero Que en verdad tiene que estar resubido O sea, se ha ido ya Han pasado dos meses Creo A ver No, me pasé Me pasé un juego por la noche Ah, no, ya se ha ido, ¿no? Ah, no, mira, aquí está Aquí está Ha revivido No sé, mira Me pasé por la noche extra O sea, me hice Me tiré 5 horas y media en el Woodering Porque estaba Había cosas Luego 7 horas del Tower 6 horas de esto Haciendo Haciendo las cosas del Genshin Y tal Y las cosas del Hongkai 24 horas y 7 minutos Y estaba bastante bien, en verdad Estaba bastante fresco A ver, ya de base Sin hacer 24 horas A ver, que esto cansa más todavía Obviamente Por el tema de que estás hablando Y todo el río de la pesca Pero no sé Pero no sé Yo me he tirado muchos días De no dormir en un día O sea, yo no he dormido Bueno, no es que no dormí Después de las 24 horas Que era por la mañana Era las 11 o 12 de la mañana Empalmé hasta las Hasta las 3 de la madrugada De esa noche O sea, me tiré De casi 48 horas Dormí Dormí 8 O 6 En 48 horas Más o menos Por cierto A ti te he dado Ah, no recuerdo Mi mente está confusa Si te lo di, ¿no? Si, si te lo di Que por cierto, mira Vamos a aprovechar Y voy a repartir los códigos No todos Pero voy a repartir Lo que me queda De lo poco que me queda Voy a repartir 5 de 100 cristales oscuros Para quien los tenga Están Y voy a repartir Que me quedan 5 más Y de aquí Voy a repartir 3 De matrices De matrices De Tower of Fantasy Ahí está De matrices rojas De 2 matrices rojas Y me quedan otras 3 O sea, no sé si hoy o otro día Repartiré las 3 y los 5 que me quedan Los códigos de aquí Los códigos de aquí Del tower Que unos son 100 cristales de estos que es la moneda Que se farmean Y otros son 2 de estas Que son tiradas digamos Para matrices Promocionales Tenemos estas misiones también En cualquier dificultad Reveces En cualquier dificultad De aquí Y de aquí Y de aquí El taca pa' acá Si lo hacemos que seguramente ni lo tengas hecho un normal ah, espérate bueno, de igual, lo voy a hacer varias veces bueno, espérate, así ganó más puntos ¡corre! rápido, Forrest y en heroico lo podemos intentar y así hacemos las misiones también de esto de hacer esto están aquí contándose la vida F soldado caído no, llamada de grupo no, me he equivocado no, 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 no Nada, nada, que como no podía entrar, el soldado caído. Ah, pero si estás aquí, eh. ¿Por qué no puedo invocar invitación? Y también podemos hacer la grid y el choque también, ya que estamos. Vamos a hacer la normal primero. Pa-dam-pam-pam-pam-pam. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya está. Vamos a hacer el difícil. Os digo un trugo, eh. Vamos a hacer la raid esta, que no os pegue. Es un trugado, eh. Si el boss no te pega, te la haces. A ver si podemos, si no me reviento. No, pero pegarle el resfriado no cuenta, eh. Hay que pegarle de verdad, eh. Que me muero. Me ha muerto. El soldado ha caído. Vale, espera un momento. Reinicio a bus. Se me olvida que no tienes inmunidad. Reinicio, reinicio. Ay. La costumbre. A ver, ¿en verdad? A lo mejor hay gente, eh. Si, no lo cojo. Si, por eso me salió, o sea. Si, no le damos. A ver, la cosa es eso. Ir poco a poco y esquivarle. Jugarle lento. Yo con Linshan jugarle mientras vuelo. Vosotros podéis iros a las armas, ¿no? En verdad. Técnicamente. Las armas hacen buen daño. Las pistolas. También. No, las armas del este. Tocala, eh. Tocala, eh. Pasado. ¡Vamos allá! Estoy teniendo una conversación de quién es el Steam Player o no, que por cierto voy a hacer esto. Ahí vale, no se puede, a ver datos, ¿es ballenita? Bueno, free to play. A ver, podemos intentar, ¿no? A ver qué tal. A ver si no me motivo tanto y me juego lejos y ya está. No. 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 No, me está pillando el agro. No. Se ha quedado cuajado. Está cuajado, repito. Cuajada histórica. Vale, ya nos ha cuajado. No. 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 Ya te he invitado Pero si está abierto Es que ni me da cuenta Es que no me da tiempo ni a leer el texto este Y ni me acuerdo de la RAE ¿Qué es eso? Esta semana, el lunes Me metí, nos metemos en grupo de 8 El boss 2 segundos Me está sentiendo una conversación Ahí a tope con esta gente Están ahí full poder Full power Full power Subtítulos Están fumando por los locos Otro más Y ahora hacemos a ver lo otro Así también tenemos La misión esta hecha Sí, ahora voy 50 galletas Recreemos Con eso ya tenéis hecho la misión De la skin Bueno, de la skin Bueno, de la piel Y ahora vamos a hacer eso Ah, coño Es control, gente Bueno, oye Joder Que ya ves tú, sabes Pero bueno, si estaba buscando goles No, no No, no 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 Es nivel 75 Que grande Que grande Que grande Pero bueno No 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 supongo es la primera tira denme dinero denme unos 50 euros que paso estoy bailando denme dinero denme 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 el yo el 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 Donete también Donete, Donete Los Donetes Y ahora el otro ¿He completado algo? Ah, sí, esto Me falta una más Que ya se hará Y falta también Iré a dar el vacío Pa Coño, el mismo ¿Por qué se ha metido en el grupo? ¿Estaba en el grupo metido? ¿O me fue a un porro? Ah, vale Estaba en el grupo O sea, que rayada mental Me acaba de dar Rayada apoteósica No me da cuenta, digo Joder, ha salido otra vez igual Se ha colado Se ha infiltrado Pero bueno Está bien Si le falta por haberlo Pues mira Así aproveche y lo hace Ahora si eso también nos metemos un poco en el origen Que yo esté en el 9 O algo así Y así adelantáis Y ya que se meta el otro A mí Aunque bueno Origen no puede, ¿no? Si es 79 O si puede No estoy seguro ¿Se podrá? Hola ¿Para cuándo el boss toro? En verdad Ojo No ha sido cerebro Locura, cabrón Tremendo ¿Pero me vale? Creo que sí ¿O no? No, creo que no me vale ¿O sí me vale? Creo que sí ¿Era nivel 80 esto? Sí Salle ¿Y esto? No sé si tienen las tiradas Tampoco No ¿Tenéis que hacer esto? Lo hacemos en un momento Si queréis Es verdad que no tiene nivel Bueno, lo hacemos en nivel 6 Lo hacemos en nivel 6 Pero no pilléis cosas ¿Sabes? Para hacerla diaria Sin más Si no lo tenéis hecha Tenía que haber puesto 70 Para que el este Cogiese cojas Vamos a hablar Cogiese cosas Pero Espero que no coja nada ¿Sabes? No pillen nada ¿Eh? Se lo estoy viendo ¡Ay! 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 ¡Yo primero! Me he ganado Fácilito Demasiado fácil Este juego ¡Uy! ¡Pim! 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 Te paso mi cuenta Sí, claro ¡Esperate! Bueno, es que tú no lo sabes Noza Es verdad Que tú has estado Ha estado muerto Una semana Hostia Tú, claro Tú no lo sabes Ni te lo digo No merece la pena Nada Te quedas sin saber ¿Para qué se lo dices? ¿Bobo o qué? Así hubiese explorado Sin que se lo supiese Y luego Cuando se dan cuenta Cuando lo meten Dicen Me cago en la madre ¿Para qué explorar? A ver, tío No sé Es que en cómo funciona No se sabe todavía Bueno, alerte Es un placer Adiós No me gusta despedirme Que me pongo triste Vamos a ver esto ¿Qué pasa ahora? Es que no me gusta La despedida No quiero decirle bye Ni nada Me pongo triste Mejor así Algo Frío Duro ¿Sabes? La vida es dura Y es fría Hay que espabilar Yo le echo un tour Por todos los lados Vamos a hacer el 10 Bueno, el 10 no es el 11 Pero bueno Se entiende Básicamente A ver Es que no se sabe Cómo es Pero Por lo que más o menos Yo entiendo Que será Es como Cuando empiezan El Genshin a explorar A alguien En el Fonkai Por lo mismo Pero que en vez de ser recursos Te explora el mama O sea Te explora cosas del mapa Tiradas amarillas Tiradas rojas O sea Tú imagínate Que te falta Yo que sé X No, te falta Yo que sé 20 tiradas De inas amarillas O 20 cosas Pues tú Lo mandas Y te lo da Eh, ¿por qué os vais? Hijo de puta Que había más niveles ¿No queréis subir o qué? ¿Por qué os marcháis? Lo que pasa es que no sé cuándo será Se supone que va a ser Lo que queda de 2024 Lo que dijeron Pero ahí mono ¿El qué? No entiendo Coño, que todo esto está Bueno, ya el siguiente 300, en verdad Pero bueno Es viable, ¿no? Bueno, yo lo sé Habéis pillado las estas Me sirve Eh ¿Cuántos puntos tengo? 121.000 Obtener 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 Ah, pero dame Mira Si hago así También pillo la esta No, ir No Obtener Mil recompensa Que por cierto ¿Cuál es la de co? O la que manda Matrices Cocococococodrilo Mira No tenía ningún dupe Ahora tengo el set de 4 Con un dupe Cuando tus compañeros O se curan Aumenta el ataque Un 15% Ah, te has caído Ah, o te has salido Lamentable 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 Bueno Para Vamos a hacer esto Voy a hacer el choque En verdad Lo hacemos rápido Así me pillo la caja Que no me va a salir nada Pero bueno Vamos a sacarla Vamos a sacarla A sacarla ya O sea Podemos hacer el evolutivo Si no lo quieres Hacer Si no tienes esto Para llevarte las tiradas Y así me viene bien Porque tú pegarte el otro elemento Y luego yo juego Fisio Podemos hacer eso Plan, yo juego hierro Tú juegas Eléctrico o fuego Lo que tengas Solo hacer daño Luego yo juego físico Y tú juegas Eléctrico o fuego Con los otros dos Y así ya en la siguiente Yo juego hierro Otra vez No es mala No es mala Que se quede en alto Que quiero mirar una cosa Ah, que he hecho Vale ya Dale, dale Dale, dale 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 me darán algo en la caja no creo te imaginas me sale el camello el fucking camello lo doba hasta donde en verdad a ver a alguien le habrá tenido que salir el porcentaje está otra cosa que salga ya solo falta esto si un huevo a ver enséñame el camello oh mira el camello donde está esto no es el camello esto es lo que me trae el camello si si quieres la podemos hacer bueno eso por lo menos es decente mierda de camello loco ya no te compro más mercancía y yo cago en la chapa esta me la meto por el culo no puedo comprarme nada verdad es donde era antes de que se vaya por lo menos para gastarla sabes carrera no se me la meto por el culo no se yo que comprarme 20 de 40 25 29 mira me pillo este para que se queda para que se quede endrendo locura cabrón a vez bueno uso Ah, está ya dentro, ok, posgo eso. Pero que le das a... Equilibrado supongo, ¿no? Va a ser bien cuando metas la 4-2 y sean solo una operación. Y solo farmeas un cover, que es el de 90, o sea, te puedes saltar las dos primeras fases, todas, casi todas, y a tomar por full. De-de-de-de-deen. ¡Suscríbete! 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 BAM 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 他也沒綴我搞玩 好歹 No, me caí. No, me caí. No, que me metió en Nanjing. No, me metió en Nanjing. What? Conñuex que tenía un interior y no me guardaba. ¿Cómo podrá esto? Y hay dos más, ¿no? 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 Y hay dos más, ¿pero qué te falta? ¿Resina de pino? Yo te presto, ¿eh? El otro día fui a atalar unos árboles, unos pinos y tengo Si te falta resina de pino, tengo De otro árboles no, pero de pino sí ¿Te imaginas? Un gachapón de árboles, un gachapón de árboles Bueno, en verdad es goti, ¿eh? Hey, Luigi, en gaming, gracias por haber sido bienvenido Un gacha de árboles sería goti, ¿eh? En plan, que puedes sacar, yo que sé, un pino, que sea un SR Y tú lo que haces es lo plantas y haces cosas de árbol Y ya está Y te la pela todo O no, mira, mejor un juego de gachapón Que es de obtener gachapones Un gachapón que sea de gachapones dentro de la vida De la calle De las máquinas estas, de jabón Que sea coleccionado de gachapones Y puedas tener una casa llena de gachapones Que sean reales En verdad, cuidado Yo lo que no sé, en verdad, si este año saldrá alguno más No estoy seguro A ver, diría que no, pero bueno No creo que tenga pinza ya este año O que del Project Mugen no se sabe nada Desde Nanatsu creo que tampoco O sea, que en verdad Tiro estos son juegos a lo mejor para el 2025 Tengo que mirar a ver si han dicho algo Desde Nanatsu Bueno, y el de azul promilia este O creo que era así No me se llamaba Que da rollo Palworth También Creo que bueno Ese sí que será más para un 2025 Que tengo No Oh no Eh Coño, se me va al rato en la cuenta El ratón se me va a puta cuenca Todo esto ha sudado hermano Aquí de la suba Ah, ya está Pensaba que tengo alguna más Vale, perfecto Perfecto ¿Qué me faltaba a mí por aquí? Eso estaba, ¿no? Bien, eso estaba ya hecho Todo esto también Ah, hostia Ay, espérate Son las cuatro Buah Dime que entra Porfa Ah, no Es a partir de las cuatro No Debería haber sido antes Fuck A ver si mañana me acuerdo Que tengo que jugar la partida De este mes Que por cierto Para subir Esto al 50 Vale, me queda la mitad Me dan 16 Esto es lo típico Si me pasa que me metan 1x2 de bosses No voy a gastar las llaves Porque ahora podría subir Obviamente Gastando 16 Pero paso Prefiero ahorrar Y cuando metan 1x2 Gastar las llaves Eh, mira Tengo más de esto Coño Subete esto Tengo más dos aumentos Vale Y perfecto Y poco a poco Lo voy subiendo Por lo menos Para que estén Todas las piezas Ya en titán Cuando estén Todas las piezas En titán Pues supongo Que terminaré De aumentar Este Y este Y luego ya Mejorar los demás Obviamente En la 8 Que le agrieté La he hecho yo Hace un ratito Hace un ratito De hecho Hace unos cuantos 210 de nieve ¿Sabes? Cocaína ¿Sabes? Parece que tenga En el inventario Si no lo es el nombre Tengo 210 De cocaína Va a meterme Rayas A fulls ¿Y de misiones De estas cosas? Ya más que poco a poco ¿Verdad? 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 Me salía aquí Ah, he hecho esto Coño Ah, vale Claro, he hecho más de 3 Me ha buscado la tontería Pero claro Ya he compiado Todas las diarias Por cierto En tienda Tienda, tienda, tienda Tienda Ah, me falta el último nivel Tío Pero es que tiene que ser 240.000 Me faltan 120.000 O sea, me falta el doble De lo que tengo Para pillar lo otro Vamos a comprar esto Y de aquí ¿Cuántos tengo de estos? 15 Cómprate dos más Por si acaso De estos tengo 52 Después me quiero comprar Mucho más ¿Vale? También terminal Estudio asignado ¿Cuánto tengo de esto? 30 Y de esto 34 4 O sea, es verdad Que ahora tengo un montón De mierda aquí Nada Nada Tiene crítico Yo que sé Dos elementos Tiene crítico Nada Y nada Yo que sé A ver si suena La flauta Y nada Y nada Y nada Y nada Tampoco Y este ¿Qué tenía yo? 955 ¡Bah! A ver si sube No voy a bloquear Obviamente 288 Yo que sé Si pillaba 1200 Y cosas así Pues digo Vale Me renta mucho más O sea Vamos a ver si era en plan Porque esto es 955 Si pillo yo que sé 1200 Pues me compensa El plano No tener plano No tener plano Pero bueno Lo invito 1-4-2-6-2 Vale Tenía que comprar Cosas Que ya no me auguro Esto era Me faltaba por comprar algo aquí Esta semana O lo compré todo Claro Ya no me acuerdo De las cosas que he hecho Supongo que ahora entraremos En China también Es que calor Loco Y todo sudor Elden Ring Yes Me lo pasé ayer Anteayer Me lo pasé Me hice la zona de los dragones Hace dos capítulos El anterior no el otro Y luego me lo pasé Lo tenía resubido en YouTube Tengo yo Tengo comando de redes Si Ahí lo tienes Aquí lo subo todo Hice esto Hace 3 días Hace 2 días Bueno Hace 1 día Y hace 5 días Supongo que estos 3 Básicamente Mira me faltan 3 directos más Que voy a resubir hoy El del Genshin Y el del Tower 3 directos más Esto que es Y dale ¿Para qué quieres ver eso? What the fuck? Ah si tenía todo Comprado Si me ven Lo he hecho por la mañana Estoy haciendo el mapa este Seguramente la semana que viene Lo termine Ah yo lo vendí Ah yo lo vendí Lo he hecho por la mañana Respeta eh A ver que hacen esto Para que sea más simple Y no sea tan coñazo En verdad Tengo algo que pueda vender No Es algo caro que merezca la pena No A ver puedo matar Scorpion eh También Es que en verdad Los Scorpiones La semana que viene Voy a matarlos El lunes Haciendo las Las 10 cajitas Tengo unas ganas De montarme En la moto De Nola Que va esto Follado Tío Desde que La saqué En China No utilizo la montura Vas más rápido Es más fluido Todo ¿Sabes? Te das más froso ¿Sabes? No sé Hola Hola Buen día Quita coño Atropella Atropella Gente Eso Eso está guapo Ah bueno También En verdad Te faltan cosas Por saber Está confirmado Ya que el siguiente Personaje Después de Nola Es Meryl Que va a tener Dormitorio También Después está confirmado Que el katana Va a ser jugable O físico O sea Básicamente En agosto Sale Meryl Mira En agosto En agosto Sale Meryl Bueno El día 30 Ya streaming En el tower global Por si acaso Día 30 Martes A la una y media Creo que es Por ahí Lo tengo aquí guardado Lo puedes ver Desde aquí Para que veáis Vuestro horario Si lo miras En el irintes Ahora Vamos A la una y media No perdón A la una Pero bueno Eso Sale el día 6 No El aniversario O sea que bueno Total En china Básicamente Sale Debería salir Meryl El 22 Y en ese parche Mete la habitación De Meryl También En agosto Debería salir A finales El katanas Que sale también La habitación De Rosli Van a volver Rerun de Asuka Y Rey Van a ver Cambios también De mejora Van a meter Bueno Lo de que se farmeen Por ti Los mapas antiguos ¿Qué más? Ah sí Que la Sí Van a meter Unas zonas De túneles Y trene O algo así En la 4-0 Bueno en la 4-0 En el mapa De la entero este Por la 4-4 O algo así O 4-5 Y también Van a meter ¿Cómo se llama? El coso este Ah sí Y el siguiente mapa O sea digamos Después de este mapa De red La siguiente zona La siguiente zona Digamos Tocha Que empezará nuevo Va a ser zona de mechas Y cosas así O sea va a ser Según dijeron Zona mechas de batallas O sea full peleas de mechas Con modo nuevo Y cosas así Eso va a ser lo siguiente Cuando terminemos con red Porque si hubieran un Digamos un roadmap De lo que queda De 2024 Y hablaron De todo eso Y si no lo has visto Tienes que mirarte El juego nuevo De esta gente El NTE Never to Everness Que tiene muy buena pinta Si No lo has visto Joder En serio No lo has visto Ni te has salido Por YouTube Ni nada Bueno a lo mejor Si no te has metido Por YouTube Tanto ha pasado Unas cositas Han pasado Algo ha pasado Y tiene buena pinta Ya saben Ya tienen Twitter Bueno tienen de todo Discord Twitter Y han hablado bastante Escucharon el feedback De la gente Y tal Mira a ver Never to Everness Sacaron un El 16 de julio Un gameplay Trailer Porque se filtró En IGN El trailer Lo subieron Dos días antes Si estés Que en IGN Cuántas Espérate Cuántas visitas 100 Porque en China Creo que tenía Muchísimas visitas Tenía como 3 millones O algo así Bueno 2 millones Casi No tenía 3 millones En menos de 24 horas En el trailer 500 mil ¿No? Si Vamos Vamos El trailer Es este Si no lo has visto Eh ¿Qué tal? Tiene buena pinta Es como Hay muchas funciones De muchos juegos ¿Sabes? No Mucho Poquitas noticias Y la semana que viene Vinte Igual No hay muchas cosas La siguiente Si hay más cosillas Ser streaming Del Tower Del aniversario El día 30 Y cosas así Pues estas Lo que queda Bueno ya Lo que queda de semana Y la semana siguiente Creo que no hay muchas cosillas En general De nada Bueno a ver Sale el personaje En el Wuthering Y ya Creo A ver si hablo con esta gente Va a hacer meses Pero si me hago CC A lo mejor puedo entrar antes A las estas A las pruebas Y me dan codiguillo Ya que soy CC De Tower A ver que tal es el Tío Porque se entiembre En el Tokyo Game Show Va a haber una prueba Cerrada ¿Por qué? Bueno ¿Por qué? Igual Ni Creer es que yo lo sé Nada Supongo Ah pues yo que sé Habrá sido el editor Supongo Él tiene un editor Ya que me sera ¿Por qué? No Ah 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 Did you anyone Porque creo que tengo que hablar con esta gente, a ver si hablo con esta gente en Discord. Y se lo digo, oye, este es el streamer de Tang, o sea, ese cuento, parcer, ese, y ya está. Me va a salir un poco. Pero vamos, que esta ha salido hace 4 días el libro. ¿Qué género es? Ahora hay gameplay también. Hay 10 minutos, bueno, 13 minutos de gameplay. Pero es un gacha, gacha de acción. Es, mira, bueno, de base está hecho con un real 5. Es el primer gacha creo que es con un real 5, no tengo entendido. No estoy seguro, pero diría que sí. Y es mundo abierto, RPG. Es super natural, era, en plan, cosas de jokais. Y ya salió el trailer, la gente comentó y han dicho varias cosas, en plan, que van a mejorar interfaz y tal. Lo pusieron en Twitter hace unos días. Por lo menos están diciendo cositas. A ver cómo van, a ver si van, a ver cuando salga la prueba física, esta que van a hacer en el Tokyo Game Show. Que es a finales de, de aquí, de septiembre. En el Tokyo Game Show, a ver qué tal las pruebas. Porque del trailer este habrá, pues pasará dos meses y algo. Y este es el trailer, o sea, el gameplay. Se pusieron un post en plan con todas las cosas. Se ven los movimientos, tal, no sé qué. ¿Qué tal? Tiene bastante buena pinta. Eh... Enseñarán las dos cosas, supongo, no lo sé. No me acuerdo ya. Pero vamos, no sé si será un trailer. A ver, tiene pinta que es eso, que se va a poder probar el juego. ¿Pondrán PCs o consolas? Depende porque sale en Play 5. Y ya pues veremos. Pueden enseñar también. Bueno, se lo estuvieron comentando que el tema de la interfaz la quieren mejor. Que la gente no le molaba mucho, que faltaba pulirla. Y le comentaron que le iban a pulir. Algunos movimientos, cosas así. A ver, este juego saldrá por 2025. ¿Cuándo? Ni idea. Pero seguramente salga por 2025. Falta burlir cosas. Bueno, pulir y supongo que añadir cosas también. Pero se ve de putísima madre. Y de noche, con el RTX, se ve de locos. También. Se ve muy, muy bien. O sea, en el trailer, literalmente, no hay ninguna pantalla de carga. Ya han dicho los devs que sí hay pantallas de carga, obviamente. Por ejemplo, cuando vas a hacer misiones y cosas así, creo que dijeron. Algo de ese estilo. Pero que están intentando que sea lo menos... O sea, no es que no tenga, pero que tenga las menos posibles, ¿sabes? Por ejemplo, en este trail, en este gameplay, no hay ninguna pantalla de carga. No cargas en ninguna zona ni nada. A mí me mola mucho por la estética y el rollo este de los fantasmas estos japoneses, ¿sabes? Me llama mucho la atención. Porque es algo distinto, ¿sabes? Hace cosas distintas. Ya con eso ya me llama. ¿Sabes? No es lo típico. ¿Sabes? Por mucho que sigue el combate, pues, en lo típico, entiendo que será muy similar. Pero lo demás... Al Guthering que va. O sea, estéticamente. En combate sí que tiene cosas del Guthering, que es lo de... Lo de los cambios. Si tiene lo de... O sea, tú estás... O sea, tiene como los cancels. Tiene cancel y tal. Pero por lo demás, nada. O sea... Interfaz que va... Se parece más al Genshin. Al Guthering. Interfaz es más Genshin que Guthering. Pero que vamos, que no me parece mal. En plan, para enseñar una prueba, esta interfaz es clean, básicamente. Pues falta, a lo mejor, poner un poquito tal. Yo no quiero que metan, en plan, 50.000 cosas en la interfaz. Yo creo que se vea clean, ¿sabes? No quiero que tengan 40.000 detalles. Sí, no, no. A este juego le hay comparaciones todo el rato. O sea, se supone que estás en core. Pero bueno. O sea, yo te compro, plan por ejemplo, yo que sé, Weld. Que sale, ¿sabes? Porque sale un pavo con bastón. Y cosas así, que sí que se parecen, obviamente. Pero tío, está en core. Sí, sí. Sí, sí. Estás en core porque la ulti hace así. ¿Sabes? Y porque tiene el pelo rosa. Hay cosas que es en plan, ya es por vicio, ¿sabes? Pero mira, esto está guapísimo. Tú te mira, ¿ves? No tiene panteas de carga. Tú estás en la ciudad, que de aquí no te pegas. Pero cuando llegas a los mundos estos, que es sin cargas. Que es donde están los Joukais, ¿sabes? Hostia, es muy grande esta tía. Esta, ¿no? No me había fijado, tío. Hostia, la puta, me ha hecho patas, ¿no? Me cago en Dios. ¿Soy yo? Tiene las patas muy largas. La puta madre. Lo he visto ahí de repente y digo, joder, qué patas. ¿Ves? Mira, te metes ahí directamente. Y este es como el mundo del... Pues donde están los fantasmas. Ey, Donnery. Se le hace por el pueblo bienvenido. Que esto es algo y lo que me ha llamado la atención cuando lo vi. Y el combate, pues, se supone que va a ser mezcla de muchos juegos. Tiene cosas del tower, tiene cosas... O sea, se supone que tiene reacciones de elementos, por lo que tengo entendido de gateo, que dijo. O algo así. O sea, se supone que tiene elementos. Tiene cosas del cambio, como lo del gusenio. O sea, tú cambies, el personaje se queda un rato pegando, puedes hacer canceles. O sea, bueno, canceles, cancel y tal. O sea, tiene como muchas cosas. Tiene lo de la postura. Tiene una barra de postura que se la vas llenando. Y cuando la llenas, la tuneas. Pero se ve bastante bien, eh. O sea, aquí le rompe la... le llena la postura y le rompe. O sea, está bastante bien lo que digo. A mí le faltan pulir cosas. Si lo pulen, mira. Si pulen cosas bien. No, pero no son abanicos, no son palos, eh. Son palitos. Son palos, no son abanicos, eh. Si pulen cosas y lo hacen bien, puede ser un poco guapo. Pero claro, si te das cuenta, fijaros en esto. Mira. Un momento, fijaros en esto. Mira. ¿Ves esto? Esto es la ulti. Creo. Creo que esto es la ulti. ¿Ves este iconito de aquí abajo? Creo que es la ulti cuando la tienes up. Pero luego tienes esto de aquí y lo vas llenando. Que esto será otra cosa. O sea, tienes la habilidad, la Q, tienes esto de aquí y la ulti que es esto. No, esa la cambia. ¿Ves como tiene la ulti? O sea, tienes ulti, esto que lo vas cargando, que no sé cómo será. Y tienes la E y la ulti. Obviamente. Pero, tío, me llama muchísimo, tío. Y tiene un toquecillo. En plan, cuando te metes en las zonas estas de terror un poquillo, de fantasmas, que mola. Ojalá se mantenga así o incluso de más miedo, tío. Que sea más oscuro. Molaría un montón, tío. Entiendo que no tirará mucho por el oscuro, pero que tenga toque oscuro en el juego. Que aquí lo tiene ya un poco, eh. No es que digas que te asustes, pero tiene un toquecillo, ¿sabes? En plan ahí, sí, rollo fumada de porro. Mira esto. O sea, por ejemplo, escucha esto. Es por la cara de un fantasma te habla, ¿sabes? Mira, le voy a poner alto. ¿Sabes? Tiene como ese toquecillo, ¿sabes? Molaría un montón. O sea, que en plan, que se tomen su tiempecillo, que lo pulen, que pulen bien las cosas. Y que salga un juego que esté guapo, tío. Porque es lo que digo. Son cosas que yo lo veo, tío, eh. Yo por lo menos no he visto estas cosas en los dos juegos. De este estilo de gacha, veo antes. O sea, si te das cuenta en el combate, ¿ves? Esto es a lo que yo me refiero. O sea, mira. Voy a ponerlo en algo, así. O sea, si te das cuenta, mira, voy a poner... Aquí está pegando. Cuando llegale esto. Aquí. Aquí ha cambiado. ¿Ves? Aquí está pegando. Aquí cambia. A la gata esta. La otra. Pega un tajo ahí un poco. ¿Ves? Ahí pega un tajo. Se va. Y luego aparece. Si te das cuenta, sin cambiar otra vez. Aparece a la derecha y a la izquierda, ¿sabes? Y pega una hostia. ¿Sabes? Tiene como eso, como que... Tiene como assist, ¿sabes? También. Y ahí ya se pierde. Está bastante, bastante bien, ¿eh? Es lo que digo, veremos qué tal. Pero tiene muy buena pinta. O sea, si el combate lo hacen entretenido. Y luego, todo lo demás. Está guay. Los bullen, tal. No sé, que van metiendo cosas. De puta madre. Tiene online. Ya lo han dicho. También. O sea, tiene cooperativo online. No sé de cuántas personas. Pero lo tiene. Pero si te das cuenta, no sé. Como tal, no tiene panteas de carga. Tiene salto. Importante. Doble salto también. Y luego tienes esto. GTA. Sí, a ver. Lo del tema de Yōkais es lo del tema de Yōsukaisen también. Pero vamos, que Yōsukaisen no inventó los Yōkais, ¿sabes? No inventó los fantasma japoneses, ¿eh? Que es todo esto, ¿sabes? No. No, al contrario. El problema no. El problema no es. La cosa es, o sea, tú tienes este estilo de juego. Sí, claro, obviamente. Claro, se va a aparecer. Tú tienes este juego. Pero este juego es un jugador gacha típico. Y luego ya tienes el tower. Si quieres un MMO, sería el tower. ¿Sabes? O sea, ¿para qué van a hacer otro MMO? Así tienen los dos públicos. Público gacha normal de un jugador y MMO gacha. ¿Que quieres jugar a los dos? Pues puedes jugar perfectamente. Y es lo que pasa que con su primer juego dijeron, vamos a intentar hacer un gacha MMO. Y obviamente, pues, salió el tower y tiene las cosas, pues, de un MMO y de un gacha. Y es lo que tiene. Estos tendrías que tomar, pues, yo que sé, un juego para estar aquí, darte puestas con el coche, en tu casa. ¿Sabes? Pegarte de vez en cuando. O sea, al final si sacan otro MMO, lo que están haciendo es jodiendose a ellos mismos. Es como si el LOL saca otro MOBA. ¿Sabes? Sacan el LOL 2. No tendría mucho sentido. Me puedes personalizar el este, tal. No sé, es un juego que si lo bullen bien, es lo que digo. Va a estar guay, yo creo. O sea, por lo menos a mí me llama por cómo es. Por lo del tema de ir por la ciudad, lo del tema de los fantasmas estos, ¿sabes? Personalización, luego no sé si tendrás más personalización de casa y tal, ¿sabes? A ver. Son 13 minutos de gameplay o 10 minutos o algo así. Habrá que ver más, ¿sabes? Tengo ganas de ver en septiembre porque jugará la gente. Y aquí faltan cositas, por ejemplo. Se supone, por ejemplo, es una cosa que si te fijas te puedes dar cuenta con el coche. Pero se supone que vas a poder conducir con cualquier personaje. ¿Qué pasa? Que en este trailer hay a veces que va con un personaje pero cambia al personaje del pelo blanco. Que entiendo que será el protagonista. No lo sé. ¿Qué pasa? Porque solo está hecho el modelo, solo están hechas las animaciones del protagonista conduciendo. Por eso cambian al protagonista. Porque hay muchas cosas que faltan. Ah, lo del este al final parece que no. Lo del server este parece al final que no. No es que iban a relanzar, es que en China hicieron un server nuevo. O sea, no es que hiciesen otro juego. Es del tower pero con menos cosas. Y con armas balanceadas. De cero. Es como si fuese un server nuevo quitando cosas. Lo comentaron aquí en global y ya no han dicho nada más. Entiendo que no lo van a hacer. Porque no les rentará. Porque creo que cuando lo dijeron mucha gente no le gustó. Y dijeron, vale, para atrás. Que me parece bien, porque para hacer una cosa que lo vaya a jugar 100 personas, pues no merece la pena, ¿sabes? Te mantienes con el tower normal y ya está. O sea, si ya de por sí estás haciendo, vas a hacer un proyecto o una cosa y de repente recibes un 98% o 95% de feedback negativo, no es que renten mucho a hacerlo. Yo entiendo que es por eso, porque no han comentado nada más. A lo mejor, yo que sé, el día 30 en el aniversario dicen, oye, que tenemos esto ya hecho. Ya está puesto, os metéis, ¿sabes? No lo sé. Pero a priori nos ha dicho, desde que dijeron eso, nos ha dicho nada más. Del reboot. O del classic. Creo que le llamaron classic aquí. La última aplicación tienes que desbloquear. Es en el de la penúltima, antepenúltima mejora. Tú activas los puntitos, mira esto. Yo estoy aquí al lado. O sea, te vas aquí. Mejoras... Esta o esta, bueno, lo suyo es mejorar todas con la energía. Pero va a llegar el momento que vas a pillar otra aplicación y ahora cuando te metes en la tablet, tendrás esta que es ojo orbital y activas todas estas rayitas, ¿sabes? Y así te sale todo esto. Te sale todas las mesas, bueno, las tablas estas, todo aquí. Los drones y todo el rollo. En el minimapo. Lo puedes desactivar y activar cuando quieras. Bueno, pues eso, también tienes housing, por ejemplo. Es lo que digo, tiene buena pinta. Habrá que ver. Tengo curiosidad a ver si en septiembre se enseñan más cosas o... Yo que sé, la interfaz ha cambiado un poco. A lo mejor... A ver, el tema de interfaz, sí que lo veo más viable que en dos meses cambie, ¿sabes? O lo menos. No lo veo algo tan locura, ¿sabes? El tema de interfaz. A ver si se ven también los menús, que los menús no se han visto. ¿Sabes? A mí, mientras que, por ejemplo, me pongan una barra de escudo en la vida. Cuando tengas escudo. Si hay personajes con escudo y cosas así, me sirve. Y si me ponen los buffos, me sirve también. Que a mí no me gusta, ¿sabes? Una cosa del Guthering y del Genshin es que no te enseñan todo. Te enseñan una cosita. Una flechita para arriba y cuatro cosas. A mí me gusta ver los buffos, ¿sabes? Que hagan como en el tower. Que los puedas quitar o obtenerlos, ¿sabes? Y si te gusta y ya está. Porque al final es información, ¿sabes? Yo que sé, un buffo en el Guthering de que cuando hace una vez la otro sea un 20 segundos de no sé qué. ¿Sabes? Y que te lo ponga, ¿sabes? A mí me gustaría verlo. Y repito, a la gente que no le gusta ver los buffos, ¿un icono en opciones? ¿Para quitarlo o para ponerlo? Tenemos un coche, tenemos una casa, un apartamento. Sube un poco el este, ¿no? Y lo que digo, por ahora están bastante activos en Twitter. Desde que salió el trailer. Han tuiteado hace tres horas, para un sorteo. Dijeron el nombre de la del pelo aborrosa, que es Nanali. Pusieron los comentarios de la gente y respondieron. Habrá que verlo. De noche se ve de puta madre, tío. El Unreal Engine 5 con la... O sea, con la lluvia y de noche se ve increíble. Se ve muy, muy bien. Guau, ojalá puedas ir aquí a la montaña, ¿sabes? Esta es la típica montaña. Espérate. Esta es la típica montaña de los animes. Que aquí va lo típico, el típico capítulo de anime de terror. Que van aquí a hacer pruebas de estas de... De terror. De estas de... Ve por ahí al oscuro con una persona. Coges algo y vuelves, ¿sabes? Lo típico. Ojalá poder ir aquí también. Al bosque. Empecé para dar una vuelta, ¿sabes? A ver, el tema del tower es que ya no pueden meter el motor ni nada. Pero el tower tiene muchas cosas. Tiene lo del DLS... DLSS3. Que hacen que vaya bastante bien y tal. Y el RTX y todo el rollo. Y tú piensas que muchas cosas que meten en el tower... Las practican para este juego también. Por ejemplo, la conducción, por ejemplo. Eh... Yo que sé. A lo mejor el sistema este que no han puesto de... De GTA. Aquí también lo meten, ¿sabes? Si la lías parda, te persigue la policía o algo así. Aquí la gente se fumó 50 por... O sea, las reacciones que he visto, de todos... Es como en plan... Se ponen como... Bueno, a ver... Cada dos por tres con el coche se flipan... También con esto, ¿sabes? Que tirando la habilidad de esta tía... Pela... Pela la gravedad. Literalmente. ¿Qué sé eso? Estás en tu casa... En tu... En tu apartamento... Y dices... ¿Quieres...? No, yo salto. Y me la pela todo. Mira, pero aquí parece que se puede ir. No, aquí hay lucecitas... En este bosque. Tengo ganas, en verdad, eh. Tengo ganas de que la gente lo pruebe también. De que la gente sea el que... Que vaya, lo pruebe y se vean. Trailers de gente. Porque también, obviamente... Esto es un trail... De gente de la empresa... Y estará... ¿Ves? Aquí se cambia. Aquí no se mete en el coche con esta... Porque no estará hecho... Las animaciones... Y cosas así de conducción de esta tía. Pues... Cien por cien. Se ve increíble de noche. No sé. Algo yo, si lo me... Si lo bullying... Lo mejoran... Yo que se... Hace que el combate sea... Si el combate sea entretenido o tal, no sé qué... Y dar vueltas por aquí también. Y hace que tenga una salida decente. En plan... Que salga bien, que no tenga lag, ¿sabes? Va a estar muy guapo. Espero que se dediquen también en eso, en el tema de la salida. Que los bulan. Que luego a lo mejor tiene buffs, tampoco pasa nada. En plan, pero que bulan la salida, ¿sabes? Importante eso. Que no les pase lo mismo que les pasa con el tower. Y luego esto, de que le pille ahora el... Un dukai de estos, que es un motorista fantasma, literalmente. Es el Ghost Rider. Bueno, primera persona también. Me flipa que tiene esa sala en marcha. O sea, el intermitente que tiene. No sé, tiene muy buena pinta, tío. Tengo ganas de ver que sale en septiembre y... Y para ver... A ver, no creo que digan fecha, pero... Si dicen fecha en septiembre o algo así, en un trailer nuevo... Guau, ojalá. Pero mira, eso está muy guapo, ¿ves? O sea, estás aquí... De repente, tienes las interferencias estas y aparece... El Ghost Rider. Que la lía parda en el mundo real. Y tienes que detenerlo y tal. Esto mola. No sé, supongo que esto obviamente estará escribido ahora flipos. Pero bueno, si vas por ahí y te ocurre... Imaginaos de eso. O sea, como una misión secundaria o algo así que vas por ahí... Y salta como misión nueva. Molaría un momento. Luego habrá que ver el tema de farmeos... Y cosas así, obviamente. Y dónde te vas a pegar... Y qué vas a hacer diariamente. O sea, básicamente gameplay como tal. Aparte de ir por ahí con el coche y las casas. Pero en general tiene muy buena pinta. ¿Ves? Y aquí los pone... En septiembre más. Que es lo que digo, es en el Tokyo Game Show. O sea... Bastante buena pinta tiene. La verdad. Eh. El sonido. El sonido. Por cierto, ¿qué iba a hacer yo? Ah, he venido al escorpión. Lo sabía. Ahí vamos. Vale. Vamos para China, ¿no? Supongo. Así por lo menos sigo también las cosas de China. Ya he hecho todo. He hecho todo en directo ahí, literalmente. Ah, ya te has perdido todo. Ya no, tío. No, ya no me pidas que te enseñe más cosas, eh. Ya me he enfadado. No, no, ya está. A ver, luego voy a... Yo con toda ilusión del mundo, ¿sabes? Ya está, ya está. No, no, ya está. Ya sé que soy como unos pañuelos de usar y tirar, ¿vale? Pero no me lo recuerdes. Yo te lo juro, llora y todo, eh. Me sale la larimilla. En verdad tenía que haber sido actor... ¿Otra actualización? Me cago en Dios. Pesada esta gente. Loco. Que dejen de actualizar el tower en China. Pesados. Cada día que entro un parche. Que luego no hay bugs en global. Coño. Y no dan recompensas. ¿Hace cuánto tiempo que no hay bugs? ¿Sabes? En la 3.8. No, en la 7. En la de Evangelion. Dos multis. De arreglos. Me cago en sus muertos. Porque hacen las cosas bien, ¿sabes? Y arreglan cosas. Ah, tampoco has visto Anola, ¿no? Supongo. Es que ya no me acuerdo. Si Anola es de esta semana, ¿no? O es de la anterior. Si es de esta semana. Mi cabeza está loquísima ya, ¿eh? Ah, no. Es de la anterior. Es del día 11. Vale, vale. Paso ya dos semanas. Bueno, casi dos semanas. Un buen momentito que está el parche. Yo qué sé, tío. El tiempo lo tengo loco. Yo no me acuerdo. ¿Tú crees que me acuerdas? Hago directo todos los días. Mínimo cinco o seis horas. Si la cosa es que no esté loco. Ese es el tema. No sé cómo no estoy loco. O más todavía. De lo normal. Vale, ya está. En diez días tenemos streaming. Y en diecisiete. Más o menos. Sí, en diecisiete. Parche. Cuatro punto dos. No queda mucho, ¿eh? Bueno, y test server también. En once de ida, más o menos. Poder streamearlo. A ver si me lo doy. Tengo que mirarlo. A lo mejor me lo han dado y ni me he enterado. Tengo que mirarlo. Fiona, Roslyn y Nanjin. Fiona, yo diría. Yo diría que Fiona. Porque piensa que Rey va a hacer siempre daño eléctrico. Si quieres fucusearse solo en daño hielo y quieres hacer secuencial y cosas así, va a ser mucho mejor Fiona por los buffos. Debería. Mira, está la skin de Nola. Está blanquísima, loco. Está más blanca que yo. A ti, por ejemplo, Zack. Mira, esto también es nuevo. Lo metieron en la cuatro dos. Los cambios estos. Ahora solo hay un nivel de esto. Te va a venir muy bien Nola porque Nola mata a élites. Ponerla a ejecutar. Y no tiene CD. Es lo bueno. La skin C3 y la skin del dupe. La moto en verdad está guapa la del dupe. O sea, la del dupe de la delga chapón. Es como más brillante, ¿no? Lo que pasa es que está cambiada de posición. Bueno, a ver si es God la moto roja. ¿Vo o qué? Está abogado. Está abogado. Efectivamente. ¿Vo o qué? ¿Vo o qué? Ahora tengo que subir. ¿Puedo subir esto ya? Esto ya ha subido de nivel. Gracias. Nivel 100. Solo me falta una. ¿Qué es esto? Ah, mira. Pum. Completado, cabrón. Esto es lo del dormitor. Me falta esto. Lo de la skin que ya lo pillé. Hay un evento para pillar más. Porque ahora en lo semanal, si te das cuenta. Aparte de que han metido las cosas que han quitado en recompensas aquí. Ahora tienes como estos tickets, ¿sabes? Que esto es lo que consigues para el dormitorio. Y meten un evento. Y meten acciones y objetos también de evento. En la tienda tienes medias y unas pesas para el dormitorio. Que son exclusivas del evento. Y luego tienes esto para conseguir más puntitos. 20 tickets. 300, 300, 300. ¿Sabes? Pero mira, esto por ejemplo de Nora es la poña. Ah, por cierto, también. Tampoco lo sabes. En la 2-4, los... Las cabinas telefónicas, no sé hablar. Son tepes también. O sea, la 2-4 no, perdón. En la 4-2. ¿Qué me pasa en la mente? Pero mira esto. Dios. Me tiro 10 segunditos aquí. Atentos. Esto te va a venir. De puta madre. Para la gente que acabáis de empezar o no habéis matado a los élites. Mira a la élite. Muerto. Muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Ejecutaos. 10 segundos en la moto. Ah, todos los 4 belles. Muerto. 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 Efectivamente. Muerto. Si te pegan, vos te tiras. O sea, te caes. Pero bueno. Muerto. Y ya estaría. Y vale con los élites y todo. Bueno, acabo de matar un élite. Muy bien. Que es el que era verde. Parece que está bastante arreglado. Desde la otra vez. ¿Sabes? Ya no se vuelve tanto la moto. ¿He hecho las diarias? Sí. Pero está muy bien. ¿Sabes? Lo de la moto mola mucho. Porque vas muy rápido. Vas más rápido que las monturas normales. ¿Sabes? Y no gasta tanto. Está bastante, bastante bien. Está muy bien, tío. Te lo juro. Yo desde que tengo la cuenta en China no uso esto. Ahora necesito escuchar el ruido del motor para sentirme un macho, de verdad. Y el aceite. Si no ya, chungo tema. Me he ido a escuchar el brum brum todo el rato. Como la hombra de verdad. Coche, moto, aceite, furbo y teta. Es lo que hay ahí. Si no, no era un hombre. Ya lo siento. La mía se está haciendo unos tepes. Porcilla. A ver si mira, cuando estás aquí, enganchado, no gastas estamina. Me hice serio orgulloso. O sea, cuando estás en las carreteras estas, los carriles, no gastas. En verdad puede quedar guapo, ¿eh? Te puedes hacer unos planazos. Esto es lo que digo. Cuando salgan en global, podemos hacer carreras de esto. O podéis ir una banda, ¿sabes? Rollo moteros. Y porque no tiene un pito, que si no... Están todo el rato tocando el pito. La bocina. Cuidado. Bueno, este NPC tiene... Está fuerte. ¡Ay! Me caí. Me quitan. Voy a hacerle bien todo mío, ¿no? Ya que estamos. El de los fruiti. Uy, casi Mira como me la juego tú Me da esa guapo el tíboros Eh, ¿dónde está? Ah, coño, ¿qué pasa? Que quiero Cuántos ojos tiene Este es gratis, por cierto Y solo vale para estar por encima del agua Y luego en el evento hay una esquina amarilla Con el eventito Que por cierto vamos para el evento Molaría un montón que con el control Te pusiese a hacer el caballito Vale Aquí nos ponemos a la que te cuento Que para este evento Para este en combate Sammy es la mejor alma del juego Luego dicen que Power creep, ¿sabes? Bien 1.0 utilizándose la 4-2 Lucurote A ver los fruity Manzana Dimelo, manzana Ah, lo bueno es que este evento Se farmea súper rápido Ya farmea el evento Metes 4 frutas por aquí 400 puntos por fruta Ala Farmea ¿Para qué queremos? ¿Para qué queremos más salt? ¿Para qué queremos? Tío, la fruta esa parece que está drogada La cara esa Se fumó 4 porros Vale, ya está ¿Cuánta fruta tengo? 64, 45, 7 y 12 Y 42 Vale Necesito 40 aquí 40 aquí 40 A menos de 40 Y 40 Bueno, a ver 40 en todo básicamente Buen trabajo Y ahora hacemos así Pa Y evento Compramos cosas ¿Qué cosas? Pues yo que sé ¿Qué hay para comprar ¿Qué hay para comprar? No me han guardado Fruta Fruta Esto está bien 1200 ¿Qué compro más? ¿Más fruta? Nada, fruta pocho ¿Cosa de esto? ¿Por ejemplo? Hasta que no sigue a 20k Yo que sé Ya me lo he jugado Off streaming Sui min Sui min Ya subo Dos de la beta Eh... Dame esto Sí, ya subo ¿Cómo que no? Está rotísimo No es que me lo he jugado Yo me lo paso solo Sui buenísimo Ya subo está turbo bro Que me hice Me hice Alatrox Yo solo Facilito El otro día Le rompí Lo roto Alatrox Muy fuertemente Eh... Dame esto Eh... ¿Dónde está? Aquí Vale ¿Qué mierda Subo yo ahora? Subido 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 La tabla No puede No tiene esos poderes Abriera esta pocha No me gusta Está muy loca Eh... Esto mismamente Tengo para subir esto Doop 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 ¿Qué me falta? Aquí nada ¿No? Bueno A ver Me falta esto Pero es que coñazo Te voy a ir al 6 ¿No? De esto ¿Esto qué es? Que no es el chino ¿Alguien sabe el chino en el chat? Yo no sé Tiene que ser chino Mandarín Eh O tradicional Me vale Me vale dar un 2 Ah Frontier Vale Esto es fácil Esto es más que me meto Y ya está Dice que cerra el orto Dice que cerra el orto Puede ser ¿Me queda café? Sí Café que tiene 3 horas Está bueno Zogul Zogul ¿Qué me vas a regalar por mi cumpleaños? Que el 27 cumplo 22 años ya Una piña me sirve Una piña me sirve Pero me la manda desde el atón A lo mejor cuidado con la aduana Hay un trabajo ¡Bien! ¡No! 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 A ver, si en verdad esto no me lo quito ni pasar Solo quiero participar ¿Dónde va? Me quemo Oh no Atropellado Si me salgo me cuenta O sea, tú tienes que tener cuidado que si me muero mucho se me rompe la table Cuidado con la table es que se me rompe Míralo Que lo he dicho Oh Dios Eh, pues si me ha valido Nice Me falta uno, tío ¿Toco hacerme el uno de este? ¿O este? Me renta yo creo que más esto, ¿verdad? Yo creo que me puedo solear esto A ver, tengo muchas mejoras yo diría Hostia Tan chino esto, eh Chungo tema Eh, hielo Dupe 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 Vale, dos dupes Esto Hielo 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 Vale Por ahora bien Este fuera Ejecutar No, este no me gusta Ejecutar Coso de este Y ejecutar De puta madre Ejecutar nivel 2 Vale ¿Qué boss es? Este Goel, ¿no? Me lo soleo Hostia, tienes que pillar a Nanji, ¿no? Para el escudito No sé si me va a hacer falta Bueno, no pasa nada Yo creo Estoy rotísimo Así por lo menos me llevo la tirada roja ¿Sabes? Al futuro Me puede venir bien Como las tiradas de nuevo Para sacar matrices Del siguiente alterado Cuando salga Si sigo vivo No hay más gente aquí Que por cierto Ahora es Las 6 No creo que termine muy tarde Hoy Mañana A lo mejor Le doy más caña Hago más cositas Pero hoy No creo que termine muy tarde No creo que snowball vamos a panamear todo tampoco quiero jugar amenazados a que me revienten el orto no tiene cosa no tiene mejora por la cara pero si solo tengo 16 tiene que haber mejoras por ahí a full o como antes, mira que hay una, pero solo una por la cara, ese esta vivo, pero no tiene nada saque, que se quede vivo le dejo vivir joder aquí está todo el mundo aquí está todo el mundo con todos los buffos parece oye y falta un bicho ¿dónde está? está aquí abajo y no lo he visto no ¿what? ¿dónde coño está tío? mira 28, me faltan 28 de estos me faltan 2 ¿dónde está el colega? el que deja vivo antes no no creo pero si no lo estás viendo cabrón no me llegas ciego si no lo has visto tú tampoco no me caigo ahí estaba ¿dónde? hijo de puta si he pillado los buffos todos los buffos antes que pillar al otro tío pero que he limpiado toda la zona es imposible no tiene sentido pero si es un robot de estos esto grande no aquí no está tío aquí no está ah hay más buffos no son 30 ¿qué son 32? ya no me acuerdo ¿cuántos son el máximo? si 32 pensaba que eran 30 no sé por qué aquí tampoco está ¿dónde coño están giliboyas? ahora todo para que el bicho me mate de una hostia ahí hay alguien ¿no? pero claro eso no es lo que busco todo lo demás está mirado ¿no? vamos a ir para allá esa zona o aquí en la zona esa no aquí mata a un bicho aquí mata a uno de estos no puede ser no puede ser joder ahí está me cago en mi dios no había visitado esta isla me cago en su puta madre loco no me mata a todos los bichos del juego aquí tengo aquí tengo todos los buffos no mierda para mí espérate me quiero olvidar las mejoras un momento uy ahora y así también la recompensa que me falta pero no la puedo hacer no tengo el escudo pero bueno voy a morir muy fuerte es verdad que tengo dupes si tengo el escudo se me olvidaba ¿qué tal? no ¡Suscríbete! Vale Ok Ha sido buenísimo Ok Bueno, ahora No, si casi me matan las lipollas ¡Suscríbete! 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 No veo ¿Qué está pasando? Una ejacuda, es buenísimo Que putísima locura Vale, pues ha hecho Donete, donete Dame esto Pa, pa, pa Dame, 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 dame Esto también, que no lo he pillado antes No, esto es aquí Ahí está Pillamos esto y tenemos Esto Vale, que me interesa subir ¿Qué es lo que estaba yo Subiendo? Estaba subiendo ¿El que estaba subiendo? Este, ¿no? No, este no era ¿El cinturón? Tampoco La cabeza, no era la cabeza Que la cabeza te pide esto Sí De cabeza Que la cabeza es esto Pídeme Mejora por aquí Y aquí voy a pedirte Del otro, ¿sabes? Que no se me quede solo Que si no me da toque Pero creo que este era para mejorar No me acuerdo para cuál era ¿Guantes? Sí, mira Guantes Guantes me sirve ¿Ves? Hala Ok ¿Cuánta moneda tengo? Tengo 10.000 ¡Eh! Ah, no, me falta poco Para la energía Tío Para la siguiente mejora Me falta un poquito más ¿Esto qué era? Ah, lo de la pesca Ok Que lo de la pesca Estaba igual, ¿no? Creo que sí Dominio Nor No, me compro los muebles No No da para más todavía Me compré los muebles Y unas medias Sin más Pero bueno En el evento hay unas pesas Y otras medias O sea, no puedo comprar más Van con retraso Debería cargar, ¿no? Vale, ya Delay Me he comprado todo Porque claro Esto Es de evento Y luego está esto Me he comprado esto Y unas de estas Estas Se las he equipado ¿Cómo se equipan así? ¿No? Vale, ya No tengo pesas No tengo las pesas Son del evento Y me pensaba Se había levantado Que susto Eso también es Por ejemplo Del evento Había uno Que era de tiendas Pero no me acuerdo Y ya está A ver Se supone que van a Uy Uy, que victorio Por parche grande O algo así O parche En Agosto es Merit Y en septiembre Es Rosal Se supone Pero vamos Me falta Hacer esto Villar esto Pero bueno No sé si lo haré Como no son tiradas Ni nada Si lo hago Es porque lo hago Pues yo que sé Porque Mientras juegas Lo haces Lo haré en global Por tener todo Comprado Y ya está Por tener todo ¿Cuántos días queda? ¿Esto son nueve días? ¿Lo vi ayer? No, anteayer ¿No? No, lo vi ayer Diez hoy Diez hoy Once y doce En dos días más esto Y en cinco días más esto Sí, claro Sí, claro A ver A ver si donáis Yo dejo eso Abierto 24 horas Y ya está A mí mientras A mí mientras que Me donáis mil euros Yo me vale Yo lo dejo ahí Me sirve Y mientras yo estoy Yo que sé De chill Siempre que entro Al dormitorio Me cambia la skin O sea Me cambia el personaje Ahora que me estoy dando cuenta Se pone con el personaje base Ah, y las recompensas Van a ser diferentes Pero vamos El evento va a ser lo mismo La única diferencia Es porque nosotros Tenemos el aniversario Y serán más cosas Creo que las recompensas Son iguales Las mismas De evento Lo mismo Luego ya Le sumarás Por las que den En el aniversario Mira como corre La mía No veas Si tiene fondo Ay Me he stuqueado ¿Ves? Aquí puedes comprar En la tienda de las conchas Aparte de esto También puedes comprar Más cosillas Aquí El pecho Y las zapatillas Y las medias Y el tiburón También Si, el tiburón Si El tiburón Se farmea fácil Farmeas conchas Y aquí las llevas O sea Lo puedes farmear infinito Si quieres Lo único que necesitas Es esto Coger conchas Que están en la playa Coge todas las conchas Que quieres Las metes Matas a los bichos Te sueltan las cosas Y te sueltan la moneda Y luego a este tío Le compras Y luego ya La esquina amarilla Con el evento Un sticker Para personalizar De diente de león Y luego la moneda Pues donde el voleibol Tienen más cosillas La han arregla bastante La moto Ya no se buguea Al principio se bugueaba Hizo la misma moneda Que esto Pues jugando Veamos aquí Si ganas un 6 Y pierdes un 3 Básicamente Creo que es como Unas noticias O algo así No estoy seguro Pero el disco Es como hablando Esta gente No sé si es ASMR No noticias No tengo ni idea No sé A ver Que dijo esta O un poca O algo así Fue Si La skin de Nora La metieron ya Se pone como radio Como si fuese una radio Lo puso Si puedo ir al canal Seguramente hay gente Que las tenga Ya Bueno yo el primer día Cuando salió la skin de Nora Me metí Estuve haciendo cosas Y salieron un montón ¿Puedo enseñar? Si Y tal Coño Ahí no tienes A ver si sale Uy No podía ir al escape No la roja Es el tercer dupe La skin roja Era el tercero Esta es la skin La skin de Gachaboy Y esta es la del dupe A ver A ver si aquí En la zona principal Es que tío Vi otro día Bastante peña por ahí Con el evento Bueno Con el evento En verdad Claro Este no tiene skin Este es free to play Voy a ver si tiene skin Pero bueno No la enola No es ballenita Era aquí el evento Era aquí el evento Le atropello Y me voy Representa Me vale un montón Lo de la moto Se me hace súper cómodo Pero sube súper cómodo No 10 días No 17 10 días para el streaming Es el día 30 La 4-2 es el día 6 Hay people aquí Lo de la moto Me van a ganar Yes Todo esto Si estás con lo del este No Cuando estás en la zona Esta Que te pegas No gastas Si no estás con la L Si gastas Si estás con la L No Si estás pegado No gastas Han metido muchas cosas Han metido Lo de los TP Han metido Un montón de cambios Esta tiene la skin de Roslyn Por ahí por ahí Más o menos Bueno no sé si era 5-0 O Será 4-7 O 4-6 No lo sé No sé si van a tomar 5-0 Como lo de los mechas Que se supone Que es la siguiente zona Va a ser una zona de mechas Full peleas O un modo de juego nuevo Se supone Y cosas así No sé si será 5-0 O 4-7 O algo así Porque 4-4 Es cuando sale el katanas En septiembre A finales de septiembre 4-3 3-4 4-4 katanas Luego yo supongo Que saldrá la chica esta De hielo La hacker Y Mary O sea Mary Perdón Nemesis Ni idea No se caerán con ella La skin La de azul ¿Te refieres? Sí Puede ser que sea Nemesis Después de la otra La skin azul De gacha Uy De gacha Ya sean con cristales oscuros O con Tani Si es con Tani Y metes pasta Son 100 pavos Hacerla entera Básicamente Lo que es un personaje Si es con cristales oscuros Lo mismo Un personaje Puedes gastar Tú metes aquí Y tú tiras O 90 cristales oscuros O 30 de Tani Tienes todo esto Y tienes que ir vaciando A más Pues cuesta más ¿Ves? 90 150 Y así Hasta que lo último Coño Hasta que lo último Pues cuesta 1060 de Tani O 1700 cristales oscuros Al final Es el equivalente De sacar un personaje A por la skin No quiero sacar Si puedo sacar Saco el C3 Saco el personaje C3 Yo skin Solo he sacado una En el juego Que fue la del La primera Esta Esta Es la que tengo Puesta en global La única skin Que he sacado Es esta Si la veo Esta Que la saqué Porque en su momento Nemesis Me salió en una multe Y dije Pues mira Me gusta Me apetece El personaje Que tengo hecho Eso es Es Voy a decir Este es Nami Y dije Pues mira Le pego un bikini Sabes Y por eso le tiré Si no A lo mejor Ni le hubiese sacado No saca Ninguna otra skin Como tal De gachabón Si que intenté Alguna vez Al principio En plan Lo típico Hacer unas timidillas A ver si salía Con suerte Pero Que va Me gustaría saber Cuando sale 25 Esto es vos Aquí vienen Con cabello ¿Cuál? Ah Vale Aquí pone Origen Origen 25 Vamos Un hombre rico ¿Sabes? Por la cara Con cabello ¿Cuál es? No me acuerdo Esta Ah Esta Esta Supongo La de las trenzas No sé Si habéis Otra Creo que es esta La última Creo que también Al futuro Saldrá esta Creo que Esta también Es de gachapón Me suena ¿Verdad? Esta también Es de gachapón Sí Esta es del base Que la tenemos Nosotros también Esta es de gachapón Y diría que esta también Y esa ya la tuvimos Claro A ver Pero Gateo Se gasta un montón De pasta En China Gateo Saca todos los personajes Full dupes Y matrices Full dupes Y en global Cuando metieron Hicieron eso En su momento De lo del creador De contenido Que si te aceptaban La gente se metía Con tu código Como si fuese el fortnite Básicamente Y compraba con eso Se llevaba un 10% De lo que comprabas De lo que tú te gastabas Comprando Algo así Si gastas 100 de tanio Te llevas 10 de tanio Y cada vez que se registra Una persona Se llevaba cristal oscuro Por eso tiene tanto En global Y obviamente Se compra todas las skins No lo utiliza para gachapón Creo Pero lo usa para las skins O sea Saca skins de personajes Que ni tiene Pero vamos Que en China Se gasta todo Se consigue todo Soda Soda Hicieron trampa ¿El qué? ¿Quién hizo trampa? Eh mira Se está haciendo el caballito Toma Caballito impostor Me caigo Me caigo Joder Tío ¿Quién hizo trampa? 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 Pues yo no me enteré, ojalá me hubiesen aceptado, yo hubiese usado bot vosotros. Por vuestra culpa no soy millonario en el Tower of Fantasy, aquí tengo todas las skins, que lo sepáis es vuestra culpa, ahora mismo podría tener todas las skins de los juegos Sí, pues déjamelas, me prestas un momento. No sé, me presto, yo me presto, no sé, me presto. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! No se nota ya. Que en siete años cumplo veintidós años, que es un negocio viejo. La DAIA NO PERDONA. La DAIA NO PERDONA. ¿Qué estábamos haciendo? Ya no me acuerdo ¿Estaba haciendo algún concreto? Sí, ¿no? Voy a hacer un deshort, sin hacer... O sea, no hago guías, yo hago eso, yo hago el worth, ¿no? Vamos a probar el canal, no te preocupes Sí, pero yo no sé dónde está la cárcel No me acuerdo ¿Es aquí? No ¿Qué es aquí? No me acuerdo La vi cuando salió la esta, pero ni me fijé ¿Es aquí? ¿Dónde está? ¡Mira! Un ballena Se ha pirado No ¡A por el chino! ¡Hue puta me gonorrea! Se ha quedado loquísimo, en verdad Están en la cárcel, ¿no? ¿Cuál es? ¿Esto de aquí? Puede ser Coño En el primer mapa ¿Sí? ¿Y en el primer mapa? Yo recuerdo Que no, ¿no? Donde estaban los carteles no eran el primer mapa O sea, yo recuerdo que la vi cuando Cuando hice el mapa entero Estaban dando vueltas Aquí, estoy dando la vuelta Por aquí Por aquí Ahora, le vamos por aquí Y a ver qué tal cuando abren el casino Mira, el casino está ahí Está cerrado ahora No sé de qué va a servir Cuando lo abran Harán enrollo en plan Meterán el mallón Tal, no sé qué Y más cosas de De minijuegos y tal Más cosas de cartas Podría estar guay, curioso La verdad A ver, es que no sé si era aquí Eh, esto no A ver si esto está hecho Sí, aquí es, ¿ves? ¿No es esto? Esto es lo de los que están en la cárcel, ¿no? Lo que pasa es que aquí No la puedes liar Parda o sí No es esa la cárcel Yo pensaba que era esto Es que yo vi los carteles estos Claro, pero aquí ni puedes pegar a nadie Espérate Traduzco esto y ya está ¿Qué pone aquí? Ah, no Centro de Investigaciones ¿Aquí arriba? Círculo ¿La primera isla? No, no No, no Ah, aquí puede ser En la segunda Si diría que es esta Me suena quizás A ver Que a lo mejor me equivoco con otra cosa Eh, por aquí Bueno, doy la vuelta Coño No, este es el No, el hotel, ¿no? Esta de la policía, ¿no? O sea, esto es la policía Entiendo que esta es la cárcel También Sí, esto es No hay nadie La cárcel, ¿no? Que esto básicamente Si te pegan aquí O sea, te matan Te llevan aquí Un vándalo Para todo el mundo ¡Hostia! ¡Hostia! En la policía Venga, salga más gente ¿Me estoy pegando a alguien aquí? Ah, no Eh, pero no sale más Peña Quiero que me arresten Ahora Si yo hago mucha puntuación Me salvo aquí ¿Tú trae? ¡Suscríbete! No, ulti tiene una Lo que tiene es la primera habilidad que es el buffo Y si la usas de DPS Tienes otra habilidad Una suba habilidad ¿Qué es esto? Ah, pero se me baja ¡No! Se me ha ido el de este No la puedes liar muy pardo Ah, es muy sencillo Tiras habilidad Tienes el campo este Te buffas Estás en el modo Te puedes pegar con otra arma Te buffas Pero si estás pegándote con esta Tienes la otra habilidad Lo que pasa es que ya se me ha ido Que la tiras Y cuando la tiras Se te va el buffo Lo estoy Tienes esta habilidad Yo lo tiro Y el buffo se me va La ulti es la misma Eh Ay, pero es que se muere con nada Pero si es que se muere No, eso estoy tocando Señor agente Máteme Eh, tiene que ser justo en la puerta Parece que sí Parece que sí No, eso es que se muere ¿Cómo hago moto? ¿Quieres pegarme? A ver, supongo que tendría que estar más allá Básicamente, si te matan aquí al lado, te meten en la cárcel. Básicamente, si te matan aquí al lado, te metes en el modo este, y si sigues pegando con ella, vas a poder tirar otra vez la habilidad, pero si la tiras, se te va el buffo. La cosa es, si te pegas con Nola, si Nola va a ser la que pegue o que haga el daño, la cosa es que tires la habilidad y a lo mejor antes de que se vaya la habilidad, después de pegar, la tires para hacer un pelín más de daño. Tú la tiras, te pones a pegar. No sé si se utilizará, no sé si es rentable o no, pero antes de que se te vaya el buffo, puedes darle al 1, y vuelves a tener la habilidad, que a la vez juegas de subbor, pues te la pela, haces esto y esto. Te cambias al DPS, en este caso Roslyn, haces tu combo, no sé qué, no sé cuánto, y hasta que tengas el CD de la habilidad para volver a tirarlo. No tiene mucho misterio. Es bastante sencilla de jugar. La verdad, o sea, no es muy muy difícil, o sea, es muy muy sencillita. Muy parecida a Nanjing, tiras tu descarga, tiras tu habilidad, haces un combillo para pillar energía y tal, lo más normal y ya está. Y ya cambias al DPS. Pues aquí lo mismo, pero con la descarga pues no vale. Ya está. Sí, ¿no? Y me quedo calvo también. Coño, saca ahí. Lo hemos encidido. Es muy sencillo. Lo, 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 lo. Por ejemplo, yo en mi situación tendría la descarga de la otra, pero bueno, por ejemplo yo empezaría con Linza, si no tienes lo de las matrices de energía, empiezas con Nola, tiras la habilidad, Nola tiene una buena recarga, no mejor que la de Nanyu, pero no está mal. Tira la descarga de esta y te vamos a pegar con esta y ya está. Entonces yo diría que sería el Gengly de Nola, no creo que sea distinto. Obviamente lo suyo es que hubiese cambiado antes, porque esta ulti no la quieres. No. 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 Betaba en mantener ésto y el buffo este. Utiliza el bufo Y mantiene Ay, mierda, ha cambiado un bronco Cuatro Está bastante bastante bien Y luego encima dos En hielo no, pero en hielo en verdad No hace falta con el primer dupe de Roswing Y si juegas con Angel tampoco Pero Tanto en eléctrico como en físico Te aporta un escudo en ola Y eso está muy muy bien Eso es la puta polla Y sin dupe ni nada Yo diría que el escudo más roto sería el de físico O sea, bueno, más roto que incluso lo de hielo Porque claro, el de hielo A ver si lo puedes tirar, pero es que es eso En eléctrico si te hace falta Si pegas con nola, piensa que el escudo de Mimi no lo pillas tanto Porque no te vas a poner mucho con el este En eléctrico se nota el escudo Porque tú piensas que el escudo de nola es cuando pega nola Está hecho para que juegues nola de DPS en eléctrico O sea, en eléctrico tú cuando tiras esto Y luego no tiras la habilidad ¿Ves? Al hacer 18 ataques pillas este escudo ¿Qué es esto? Si no me equivoco O sea, que si pegas mucho con ella De normal vas a tener siempre el perma, escudo Lo que pasa que en físico es mucho más fácil pillarlo Es que en físico literalmente es tirar la habilidad O sea, tú en físico haces así Y cada vez que haces un tic de daño pillas el escudo Hasta un máximo Durante esta Si está la habilidad activa, siempre Y la habilidad activa va a estar siempre ¿Sabes? Aparte en físico de dar este dot Con la habilidad Vas ganando escudo cuando pegas Ya sea un dot o tus golpes O sea, literalmente en físico te tiras así Permanente No te quitan el amarillo ni el de azúcar nunca Es imposible O sea, en físico no te mueres O sea, tiene que ser un bicho que te mete una hostia Que flipas Para morirte en físico Creo que era este, ¿no? Creo que sí Sí Este es físico O sea, y fue el que más sencillo me hice esto El otro día O sea, más que fijados en la barra Y es que prácticamente no te quitan el escudo Es imposible Es que es imposible Tiene que matar la build de físico Que no necesitan ni descarga ni energía ni nada Al contrario, te he dado por oscuro Porque tienes que cancelarles Tiras esto, tiras esto Tiras esto Y disfrutando el escudo Es que te quitan un trozo y lo recuperas Lo único que tienes que hacer es Para que se te accedes Pero es que no me lo quitan No me quitan el de azúcar Porque me tienen que quitar primero el de En la que te cuento Claro, pero yo estaba ya antes, ¿no? Le dabas un motor y cambiaba No, no, pero cuando hicieron la Esta de la página Me refiero que eso seguía también No, no, estaba Que sepa Yo lo vi hace meses y meses Pues eso estaba ya Hace ya No, 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 no Ni idea El futuro no lo puedo ver Actualmente O sea que Está chungo el tema Y si te digo lo que pasa en China Nanjin y Piona Pues no lo puedo Realmente Lo voy a rotar más veces Porque esto es, porque esto es full rodar Siempre No Ok No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado con el perro! ¡Que no le pees! ¡Algo un dios! ¡Suscríbete! ¡Nah! ¡Que no sé por qué! ¡Le pega la que te cuento! ¡Faldó, tío! ¡Pesado! ¡Ca! ¡Ay! 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 Global Roslin Nanjing Jano o Pion Cualquiera de los tipos Luego también tiene Skull Link Nada para jugar, con otros personajes No 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 Venga Justicia, en verdad Se me queda justo, justo, tío. Por lo que te he dicho es lo más fuerte. Depende de los dupes, depende de lo que te guste, los dos. Roslyn, Angie y lo que quieras. Fiona, Yanu, dependiendo de los dupes, uno es un pelín mejor, otro es un pelín peor, pero son similares. ¿Que tienen más dupes en Linhan? Pues ya está. Pues a lo mejor le encanta a Porta más, es lo que llevo yo. Puedes jugar Juran si quieres, también está bien. Muchas cosas. Creo que no me faltará más. Qué calor que hace, es verdad. Y cuando salga Nola, pues depende el meta. No sé si. Seguramente sea... En China lo que se juega es esto. Con Linhan. Porque con Nanjing está peor en China. Nanjing es mucho peor en China que en Global. Y Yanu, no sé por qué no se juega. O por lo menos no lo he visto, a lo mejor si se juega, no lo sé. Estoy hablando también de la beta del test server cuando lo vi. No sé la gente que está jugando ahora con Nola. A ver, vamos a ver lo que está jugando la gente en China. Aunque las cosas cambian, aquí en China es muy distinto a Global. Hasta que no salga en el test server de Global, o por lo menos en Global, más o menos nada todavía. Judas se llama uno. Esto es. Si aclaro, ahora se ve esto. ¿Cómo veo yo las armas, tío? ¿Ahí? ¿Dónde será ahora para ver las armas? Tengo que cerrar el ojo este, ¿no? Ver información, sí. Ok. Esta está jugando lo que estoy jugando yo en físico. Esta también está jugando físico. Esta está jugando triple alterado. Esta está jugando... algo raro. No sé por qué tiene esto, pero bueno, yo sé. Algo raro. No tiene mucho sentido, pero bueno. Físico... Físico... La gran mayoría de gente supongo que es físico porque la última es Anka. la gran mayoría de gente supongo que está jugando el ojo. La gran mayoría de gente supongo que está jugando el ojo. Eléctrico, eléctrico es esto. Eléctrico se supone que es esto, lo meto. Espérate, me quito. Esta es DPS, te buffas con esta y te buffas con el sexto dupe. Creo que es de Mimi. Brevi no se juega. Si juegas Anola de DPS, obviamente Brevi no la juegas. Físico también. Me ha pegado un susto con las fotos. Eléctrico. ¡Eh! ¡Qué guapo! ¡Vaya pro, no! ¡Eh! ¡Hijo puta, tú! ¡O sea qué cabrón! Eso está guapo. Claro, se ha puesto el cacharro este de mí andando y se acerca la cámara para que que se vea el cacharro de mi, esto mola, esto esta guao eh, esta goz eh, a ver a lo mejor el meta es esto de hielo, puede ser yo que se, a lo mejor es breve y meta en hielo, pues es la segunda que la veo, si tiene pinta, ah no, es el mismo o no, no, es el mismo, ah no, no es el mismo, esto nada, si tiene pinta de que si, osea el meta en hielo es con brevi, claro pero necesitará algún dupe supongo, no se, por lo menos en china, porque esto yo entiendo que es hielo, efectivamente es hielo, es nola de hielo, claro pero es raro, te buffa brevi, en china, es que no lo se, no entiendo aquí llevar a brevi, por el daño del conejo sin más, no tengo ni idea, físico, eh que guapo eso también, físico también, cosa rara, físico, si lo que más es físico, oye pues me ha molado lo que ha hecho en la tarjeta eh, eh porque no está, ah vale, me ha molado tío, a ver quiero hacer otra, no pero con nola no, a ver, me usé hacer con el conejo tío, no pero yo no quiero, ah vale esa es pa usarla no, como puedo resetear esto, no hay un botón de reset, o algo así, porque esto es guardar y el otro es usar man, solicitud y mantener, tiene que haber el botón de borrar, bueno yo que sé, no tengo ni idea, o sea yo por ejemplo, compra para, ahí, iba a bajar, no, 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 claro pero la cosa es como lo habrá hecho tío o sea entiendo que será algo así no, ostia que susto el puto conejo tío un cabezazo y si lo pongo en plan y ahora hago así a ver un momento, que yo creo que tengo el accesorio creo ah, no lo tengo no, pensaba que lo tenía está jodiendo no, pero aquí no está ¿dónde está? no, aquí tampoco no veo el de mía no tengo yo el de mía yo tengo lo del Tata no, lo de mía tiene que ser lo de la cabeza, lo de la cabeza, ¿verdad? tiene que ser esto de aquí ah, no lo tengo nooo F pensaba que lo tenía claro, se ha puesto esto oye, pues está guapo lo del fondo ese la verdad mola mola un montón mejor me hago algo de eso yo en global no lo sé en vez de poner el personaje pongo a mía dando vueltas, ¿sabes? y así cada vez que se vea, ¿sabes? hasta que ahí caminando mola tío lo de explorar o sea lo de explorar la decoración del perfil este está guay es una tontería en verdad pero bueno, está guay ¿sabes? que puedas personalizar mía 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 las... como le sé a los trucos pero mola no sé el tema de personalizar mola encima tú le irán metiendo supongo pegatinas y tal y está guay eh, mira puedo gastar 30 más 30 más y puedo subir un poco más sí eh, pero gasta el morado, hombre así poco a poco voy subiendo las matriz que me faltan bueno, 57 cas de hielo está bien, es poquillo en verdad para China si tuviese la cuenta de global yo supongo 80.000, ¿no? o algo así o más o 90k con las potes y tal me falta algo más de chino bueno, tirad lo que pasa que estoy bastante decente 30 y 5.000 cristales 30 y 5.000 cristales y a una del piti bastante, bastante bien ¿qué hora es? por cierto a 7 y 12 pues yo ahora me voy inspirando ya, eh llevo casi 8 horitas la verdad que mañana también le quiero dar sí me voy inspirando ya mañana lo mismo mañana lo veremos también por la mañana lo mismo seguramente le daré al bueno, le daré a todo en verdad haré todas las cosas en vez de hacerlas yo me voy la hago aquí como hoy que en verdad está bien y le daremos un poquito de todo supongo así que pasamos buena tarde buena noche buen sábado y nos vemos mañana dominguito con más cosas adiós hasta mañana chao chao